Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Develan que una bacteria le habría costado la vida a la diseñadora Ana Corona. El mundo de la televisión en México se encuentra de luto tras la triste partida de la diseñadora de modas Ana Corona, quien se encargó de vestir a diferentes estrellas de la talla de Gloria Trevi, Gabriela Spanik, Vania Manzano y la cantante Lucero. De acuerdo con TV Notas, hace tiempo Ana Corona se sometió a una operación con un cirujano en su natal Guadalajara, Jalisco, llamado Iván Fragoso, a quien la joven, de 28 años, expuso en sus redes sociales por el mal trabajo que hizo. El mismo medio señaló que la diseñadora compartió en sus redes sociales una serie de postales en las que exhibió la herida que el cirujano le provocó. Al parecer Ana Corona buscó una presunta disminución de senos, la cual fue mal practicada por el doctor Iván Fragoso, quien supuestamente cortó piel de más. Se dice que después de dicha operación, Ana Corona contrajo una bacteria, la cual habría complicado su salud y finalmente, le arrancó la vida. Luego de que se diera a conocer la penosa noticia, usuarios de redes sociales lamentaron la muerte de la guapísima y talentosa mujer. La diseñadora Ana Corona era famosa por sus creaciones y en las redes sociales tenía más de 13.000 fieles seguidores, entre ellos distintos artistas de la pantalla chica que la buscaban para conseguir una gran vestimenta. Un logro que Ana Corona se atribuyó fue cuando llevó a cabo distintos desfiles de moda en los que la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se convirtió en la sede para mostrar sus creaciones, las cuales recibieron distintas ovaciones. La marca Ana Corona Boutique se convirtió en referente a la hora de obtener prendas innovadoras para aquellas mujeres que buscaran lucir contemporáneas, esto según lo dicho por la propia diseñadora en Facebook. Suscríbete para más videos.